Se cumplen seis meses de aquel día en el que alguien quiso cruel e intencionadamente dejar que la vida de mi prima Esther se apagara, fría y lentamente, minuto a minuto, hora a hora. Ella, Esther, una chica humilde, sencilla, generosa, auténtica, trabajadora, alegre, confiada de todo y de todos, protectora de su familia y con una sonrisa que siempre recordaré. Pero mi sonrisa es borrada por mis lágrimas porque siento, como dice la canción, que cuando esa persona decidió quitarte de nuestras vidas, una parte de mi alma murió demasiado pronto. No sabes cómo hubiera alargado esa noche cantando contigo hasta la eternidad.